Mi casa está fundada en la roca, por eso no la mueven tempestades, por eso sigue firme ante los vientos, por eso no la arrastran vendavales, y firme yo camino diariamente, confiando en la potencia de mi roca, sabiendo que ella permanece fuerte, y que las tempestades no le tocan, el necio la fundó sobre la arena, y grande fue su ruina y su vergüenza, y tú sufrirás la misma pena, si a Cristo que es la roca no te allegas, que bueno es vivir confiadamente, confiando en la potencia de mi roca, sabiendo que ella permanece fuerte, y que las tempestades no le tocan, por eso, hasta ahí la sabemos, hasta ahí la dejamos entonces, para una próxima, una entrega total.